¡Qué suave! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal de recetas explosivas. Hoy vamos a hacer, como podéis ver, un flan. ¿Ves? Este flan tan rico. Esto lo hemos hecho con una leche que nos han regalado. He tenido una suerte porque, claro, normalmente no bebes, no te dan, no te llega a tu casa leche recién ordeñada. Y ellos me han dicho, bueno, como tú haces recetas y tal, seguro que te quedarán muchísimo mejor. Y ahí hemos ido a hacer los flanes. Y nos han quedado súper buenos. Y quiero que tú también aprendas a hacerlos. Sobre todo, esta receta es muy buena para los niños, ¿eh? Porque es muy nutritiva. Solo lleva la leche, los huevos y el azúcar. ¿Vale? Luego la vamos a aromatizar, en mi caso, con vainilla, porque me gusta mucho la vainilla. Y la ralladura de limón. Y la ralladura de limón. ¿De acuerdo? Pues vamos con los ingredientes. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 4 huevos, medio litro de leche, unos 150 gramos de azúcar, la ralladura de limón y una vaina de vainilla. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la vaina del potecito. Esto es una vaina de vainilla natural. Entonces, cortaremos un trozo porque no hace falta cogerla toda. Y la partiremos transversalmente, ¿vale? Con un cuchillo, con ayuda de un cuchillo. Lo que tenemos que aprovechar es la parte de dentro, lo que tiene las semillas. Estos puntitos negros que veis, es lo que nos da el sabor a vainilla. ¿Veis? Bueno, esto se saca con el, no con el filo del cuchillo, sino con la parte de atrás, esta que no corta. ¿Vale? Entonces, con ayuda del cuchillo, sacamos todas las semillas y la incorporaremos a nuestra leche. Cogemos un cazo y lo vamos a rellenar con nuestra leche. Después de poner la leche, le añadiremos la vaina de vainilla con las semillas y la vaina incluida. ¿De acuerdo? Luego, lo que vamos a coger es un limón. El limón, lo que necesitamos es la cáscara como tal, intentando no coger la parte blanca del limón, ¿vale? Que lo mejor posible, vamos, tampoco, no hay que exagerar, ¿eh? Le ponemos toda la cáscara y lo dejamos que hierva. Vamos a esperar a que hierva la leche. Y entonces, en cuanto empieza a subir para arriba la espuma, la apartamos del fuego, la tapamos y dejamos reposar mientras hacemos la mezcla de los huevos. Cogemos otro bol y vamos partiendo los huevos y los vamos añadiendo al bol. En total serán cuatro, lo hacemos por separado porque así nos aseguramos que el huevo está limpio y está bueno y que tampoco no nos cae ninguna cáscara encima, ¿de acuerdo? Añadimos el cuarto huevo y le vamos a añadir el azúcar, ¿de acuerdo? El azúcar son 150 o 175 gramos, esto un poquito a vuestro gusto. Lo batimos de manera que quede bien mezclado, ¿de acuerdo? No hace falta super blanquear los huevos ni llevarlos al máximo. Simplemente ha de estar bien batido. Vamos a coger unos moldes para hacer nuestros flanes. En mi caso son unos moldes de metal, ¿de acuerdo? Necesitamos una bandeja y dentro vamos a colocar todos los moldes bien puestos. Caben unos ocho, ¿vale? Esta receta es para ocho unidades. Luego cogemos el caramelo líquido, en este caso es comercial, podríais hacerlo si quisierais. Y vamos a ir rellenando una capita en el fondo, simplemente. Le ponemos una capita y lo vamos rellenando. Ahora lo que vamos a hacer es echar poquito a poco, a través de un colador, un poco de leche. Como está muy caliente es importante que hagamos este paso en bloques pequeños, porque si no se nos cocería el huevo, ¿de acuerdo? Entonces primero echamos un poquito, removemos y vamos echando otra cantidad, un poco más grande que antes y removemos. Y entonces al final ya podemos volcar toda la leche y acabar de remover y ya lo tendremos listo para echar en el molde, ¿de acuerdo? Lo hacemos, lo colamos porque así no nos va a pasar ni la vaina ni la pela del limón, ¿de acuerdo? Ahora con ayuda de nuestro envase, como ya tiene una abertura, vamos llenando todos los flanes. Podéis llenarlos bastante arriba, porque luego mimba un poco, ¿de acuerdo? Y se hacen un poquito más pequeños después de cocer. Con agua que esté caliente, rellenamos la bandeja de abajo. Ha de quedar suficientemente alta para que cubra como mínimo medio potecito, ¿de acuerdo? Lo llevamos al horno. En el horno vamos a poner calor solo abajo, con ventilador si tenéis, a 150 grados, ¿de acuerdo? Ha de estar bajito el fuego porque no ha de hervir en ningún momento el agua de la bandeja, ¿sí? Hervir no, está prohibido. De ahí a que vamos a necesitar unos 40 minutos para que se nos hagan bien los flanes. Ya han salido del horno y los vamos a tener que dejar reposando a temperatura ambiente hasta que enfríen del todo, ¿de acuerdo? Para saber si ya están hechos, aparte de estar doraditos, como veis, al tocarlos, están blanditos, pero no se pegan. Dejaremos que reposen en la nevera como mínimo 4 o 5 horas, si no todo el día. Mirad, ahora con la punta de un cuchillo, con estos moldes, para intentar desmoldarlos, bueno, vamos a tener un poco de dificultad, la verdad. No, no quiero engañaros, esto cuesta un poco porque estos moldes no están hechos para desmoldarse como tal, para desmoldarse con facilidad. Por eso tendremos que usar la puntilla y hacer un poco de espacio para que pueda caer, ¿de acuerdo? ¿Veis? Como ahora que ya ha caído, pero me costó un ratito, ¿eh? Pasarle la puntilla fuera entrando aire. Bueno, pues hemos llegado al final. Espero que hayáis disfrutado de esta receta. Espero que os hagan súper bien los flanes, que os hagan súper súper ricos, ¿eh? Son muy fáciles. Si tenéis algún problema, me escribís, me hacéis un comentario, ¿vale? Yo intentaré ayudar lo máximo posible. Después, sobre todo, darle a me gusta, ¿eh? Y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y nada más, que estamos en Facebook, en Twitter y que os queremos un montón. ¡Muchos besos a todos! ¡Chao!